Iniciar con la clase y el laboratorio que vamos a ver hoy con respecto al Laboratorio de Ciencias Naturales nos vamos a ubicar en la página 116 de su libro de texto. 116 y 117 del libro de texto. Bien. Ok, para empezar jóvenes, vamos a empezar a leer la introducción en el cual nos dice son técnicas que impiden el embarazo. Lleven conmigo la lectura chicos, vamos, todos lleven la lectura. Bien, son técnicas que impiden el embarazo, se clasifican según la forma como actúan. Mecanismos de barrera, químicos, quirúrgicos y naturales. El condono preservativo, el DIU, dispositivos intrauterinos y el diafragma son métodos mecánicos. Las hormonas contenidas en los anticonceptivos antes e inyectables, así como las sustancias químicas de los espermicidas son métodos químicos que impiden la ovulación e inhiben la movilidad de los espermatozoides. Respectivamente, la vasectomía y la salpicoclasia son métodos quirúrgicos permanentes que se realizan mediante cirugía. El ritmo, la temperatura y el método sintotérmico son ejemplos de métodos naturales. A continuación se realizará una investigación científica sobre los métodos anticonceptivos. Para ellos, organizar grupos de cinco personas para efectuar cada una de las etapas. En este caso, el laboratorio, cada uno lo va a hacer de permanencia individual. ¿Bien? A partir de ahora, dice, observa y pregunta. Chicos, yo no tengo el libro en mi cara, ustedes lo tienen en su pupitre, ubíquense en la página y lean conmigo. Bien, a partir de eso tenemos observa y pregunta. No todos los métodos anticonceptivos tienen la misma efectividad. Por ejemplo, los métodos naturales al desprender el ciclo femenino, que en ocasiones puede ser irregular, resulta riesgo. Además, no protegen el organismo de infecciones de transmisión sexual. Los preservativos resultan más eficaces. Ahora bien, de acuerdo con la descripción anterior, marque con una X la pregunta de investigación que se relaciona con la situación planteada. Tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es la efectividad de los métodos naturales? Segunda pregunta. ¿Cuál es la efectividad de los riesgos del uso de los anticonceptivos químicos, mecánicos y naturales? Y tercera pregunta. ¿Qué diferencia existe entre los métodos quirúrgicos y naturales? ¿Cuál creen que es la situación que nos está planteando el texto anterior? De esas tres preguntas. ¿Cuál es lacción que nos está planteando el texto anterior? ¿Cuál es la pregunta anterior? Ajá. Profe, yo digo que la pregunta número dos Ok, usted dice que Ok, levanten la mano Quienes consideran que es la pregunta dos Vamos a ver, por mayoría de votos vamos a definir Elizabeth, enciéndame su cámara Ok, tenemos Ocho, ocho votos que dicen la primera Bien Perdón, la segunda Nueve votos por la segunda Vamos a ver No, pero ahorita estamos que la mayoría está votando por la segunda Permítame Vamos a contar Ay Dios mío, dejen de estar votando ya Ya hace ratos pasó Hay once votos por la segunda pregunta Once votos Bien La primera pregunta ¿Cuántos votan por la primera pregunta? Bajen la mano Los que ya votaron Por la primera pregunta ¿Quiénes creen que sería la primera pregunta? Solo Alexis Alexis, solo Alexis Ok Alexis y Steve Bien Y por la tercera pregunta Elizabeth Grecia Ok Bien Pues déjenme decirles jóvenes Si ustedes se fijan Claro que sí Cuando leímos el primer párrafo que era la introducción Nos estaba hablando de la clasificación por las cuales actúan estos métodos anticonceptivos Y mencionaba algunos de ellos que era método quirúrgico, método hormonal y métodos naturales A partir de eso engloba, observa y pregunta Si ustedes se fijan nos dice No todos los métodos anticonceptivos tienen la misma efectividad Entonces ¿Qué nos está planteando el texto? Nos está diciendo que cuál es la diferencia O sea, cuál es la efectividad Y los riesgos del uso de estos anticonceptivos Tanto químicos, mecánicos y naturales Entonces a partir de eso sí corresponde a la segunda pregunta Bien Excelente Entonces a partir de eso jóvenes vamos a empezar Si ustedes se fijan tenemos el primer procedimiento Y nos dice Programen una visita a la institución del centro educativo El centro de salud más cercano al lugar donde usted vive En este caso no lo van a hacer porque yo les traigo la diapositiva Entonces conforme a mi diapositiva vamos a contestar el laboratorio ¿Bien? Segunda pregunta Solicite al personal de planificación familiar Servicios de trabajo social relacionados con los métodos anticonceptivos Y anótenlos en una libreta Tampoco lo van a realizar Sino que únicamente vamos a realizar la pregunta ¿Qué edad tienen las personas que solicitan información con más frecuencia? ¿A qué personas se les recomienda utilizarlo? ¿Cómo actúa cada método? ¿Qué contradicciones tiene su uso? ¿Cuál es su efectividad? ¿Qué métodos recomienda prevenir las infecciones de transmisión sexual? ¿Y cómo ha disminuido el índice de embarazo entre las personas usuarias a la clínica de salud? Después permítanme, sigan las instrucciones y después me preguntan Bien, a partir de eso tenemos el cuadro donde nos dice cuadro A de la página 117 Una vez realizada la experiencia, complete la tabla con sus observaciones Entonces ustedes van a anotar lo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 métodos anticonceptivos En los cuales ustedes van a describir quién los usa O sea, para quién los usa Lo usará la mujer, el varón ¿Cuál es la desventaja de utilizar este método anticonceptivo? ¿Y cuál va a ser la desventaja de utilizarlo? Y si es efectivo o no es efectivo ¿Bien? ¿Vamos de acuerdo a esto ahí chicos? Sí, profesor Ok, de ahí nos dice analizar los resultados Jóvenes, presten atención, no se me estén distrayendo Que después yo no voy a estar repitiendo Bien, tenemos analizar los resultados de acuerdo con las evidencias obtenidas En experiencia, analicen los resultados respondiendo a las siguientes preguntas ¿Por qué es importante que las personas utilicen métodos anticonceptivos? ¿Qué métodos impiden la ovulación? ¿Y cuál es la fecundación? ¿Cuáles son los métodos más efectivos y por qué? Y por último, ¿por qué es importante en los adolescentes Que reflexionen acerca del futuro y de la vida reproductiva Que desean tener cuando lleguen a la etapa adulta? Bien, ¿preguntas con lo que vamos a hacer chicos? Ahora sí, ¿preguntas? ¿No? No, profe No, profe Bien Entonces chicos, a partir de ahorita Empezamos Necesito que vayan anotando Y tomen notas en su cuaderno de libro de texto Que ese les va a ayudar En su libro de texto Perdón En su cuaderno de la clase Que ese les va a ayudar a ustedes A responder todas esas preguntitas Que tenemos con el laboratorio De ciencias naturales Métodos anticonceptivos Bien chicos Bueno, empezamos con el laboratorio de métodos anticonceptivos Esta fuente La información que tome Es de una fuente De una investigación Que se realizó en Chile ¿Por qué la tome? Porque tiene más conocimiento Sobre los métodos anticonceptivos Entonces por eso tome esta fuente de referencia Bien A partir de eso Los métodos anticonceptivos Bueno, ya sabemos que los métodos anticonceptivos Tienen el procedimiento Una De prevenir el embarazo En mujeres sexualmente activas Ya que desean Ya sean ellas O su pareja quienes las use Pueden ser hormonales O no hormonales Transitorios O definitivos Basados en la tecnología Y en la conducta del cuerpo humano Por ejemplo Nosotros tenemos infinidades De métodos anticonceptivos Como está el condón masculino Condón femenino Píldoras anticonceptivas Anillo hormonal Inyecciones Cirugías esterilizadoras Que tenemos entre ellas La vasectomía Y lo que es El amarre de las trompas de falopio Que ya lo hemos visto En el sistema reproductor masculino Y femenino Lo que es parte de los implantes Calendario de días fértiles Parches anticonceptivos Y el DIU A partir de eso ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos? Pues dentro de los métodos anticonceptivos Hay tres tipos Jóvenes Tenemos lo que son Los métodos hormonales Que estos métodos combinados Tienen estrógenos Progesteronas O prostágenos Que es lo mismo Y que se pueden administrar Como píldora Inyecciones Anillo vaginal O pache Transdérmico Además de estos métodos hormonales Jóvenes También tenemos Los anticonceptivos Anticonceptivos hormonales De emergencia Que pueden asistir Las píldoras El eborgestrel Como son píldoras combinadas Y comúnmente El mito ¿Será que esta píldora hormonal De emergencia Será la que tanto Entra en la disputa? ¿Será que esta píldora Como nosotros la llamamos Aquí en Honduras Píldora de emergencia ¿Será que es abortiva? ¿No será abortiva? ¿Qué piensan ustedes? Entonces a partir de eso Vamos a empezar viendo Poco a poco Bien A partir de eso Tenemos los métodos No hormonales Reversibles Que ya aquí están Los dispositivos Intrauterinos Anticonceptivos De barrera masculino Como el condón Y lo que es el diafragma Y espermacidas Que lo requiere Lo que es La barrera masculina También tenemos El método De amenorrea De lactancia Que esto es Con respecto A las mujeres Tenemos el método De la abstinencia periódica Que es el ciclo Meustral de las mujeres Que es un método Natural Como el moco Como el moco El calendario La temperatura La temperatura Basal Y el cinto Térmico A partir de eso Tenemos el otro Que son métodos No hormonales Permanentes O muy conocidos Como métodos Quirúrgicos Que tenemos La esterilización Femenina Y la esterilización Masculina La vasectomía En los varones Y el amarre De las trompas De falopio En las mujeres A partir de eso Jóvenes Nosotros hacemos Una comparación Dentro de lo que es Los métodos Anticonceptivos Tenemos lo que son Los implantes El diur Esterilización Femenina Y parte de lo que es La vasectomía Estos son los más efectivos Pero dentro de ellos Jóvenes Tenemos también Los menos efectivos Por ejemplo Los esparmacidas Son menos efectivos Al igual que los métodos De abstinencia periódica O sea Por el ciclo menstrual El condón femenino El diafragma Condón masculino Métodos de amenorrhea Lactancia Píldoras Anillos de parche Y inyectables Si ustedes se fijan Dentro de lo que son Estos tres primeros métodos Aproximadamente Treinta embarazos De cada cien mujeres En un año Pero si ya hablamos Dentro de lo que es A partir de lo que es El método de amenorrhea De lactancia Hasta lo que son Las inyecciones Implantes Diu Estelización Y vasectomía Tenemos un aproximado De dos mujeres O menos embarazos Por cada cien mujeres En un año Entonces ¿Cuál es la efectividad De estos métodos Anticonceptivos? A partir de lo que es El método de amenorrhea De la lactancia Con los demás ¿Bien? Ok A partir de estos jóvenes Anticonceptivos hormonales Aquí ya lo que ¿Qué es lo que deciden? Bueno Decide usarse El método hormonal Usado para Lo que es Regular Idealmente Recibir Esa atención De un servicio De salud Ya sea Criterios Orientación Muchas veces Estos métodos Anticonceptivos Jóvenes Cuando ya sea El varón O la mujer Quieren actuar De manera pertinente Planificando Su vida familiar Y no desean Un embarazo Pronto Entonces Tanto como La mujer y el hombre Se someten A estos A estos Métodos Anticonceptivos Y Muchas veces Se entabla también Que los métodos Anticonceptivos Van a funcionar Pero si esa persona Es sana Si esa persona Bebe Fuma Tiene frecuencia Cardiaca Hipertensión Muchas veces Los anticonsectivos Anticonceptivos Hormonales Fallan Bastante Entonces Para esos Jóvenes Tenemos Que Se hacen Exámenes Previos Para ver Cómo anda La mujer En su Fertibilidad Más que todo Estos tipos De anticonceptivos Hormonales Ya se da En la etapa Adulta De las mujeres O sea A partir De sus 23 25 años De edad Descartar Si ellas Presentan Signos De Trombiosis Entre otras Cuando nosotros Hablamos De anticonceptivos Hormonales Los métodos Hormonales No Protegen De las infecciones De transmisión Sexual Únicamente Incluyendo El virus De inoficiencia Humana Y el síndrome De Sida El condón El condón Masculino Es el único Método Que ha demostrado Ofrecer Protección Eficacia Contra Las Enfermedades De transmisión Sexual Entonces Los anticonceptivos Hormonales Jóvenes No Protegen De ninguna Infección De transmisión Sexual A partir De eso Tenemos Los anticonceptivos Combinados Orales ¿Qué son Estos? Bueno Estos son Las dichosas Pastillas Las píldoras Entonces a partir de eso Contienen dos tipos De hormonas Que son Estrógenos Y progesteronas Que son lo mismo Que son las Progestágenos Jóvenes A partir de eso Empiezan a simular Y se producen En el cuerpo De la mujer ¿Cómo evita El embarazo Lo que son Las píldoras? Bueno Ellos impiden La ovulación O sea La salida De los ovocitos Del ovario O sea De los óvulos Y Producen también Alteraciones De moco Cervical Lo cual Impide El paso De los espermatozoides De la vagina Hacia lo que es El útero A partir de eso ¿Qué tipo de pastillas Son combinadas? Son monofáticos O sea A partir de eso Son activas A base de lo que es El ciclo menstrual Y por lo general Tiene una dosis De 30 días En el cual Se toma De acuerdo A la hora Estipulada Y todos los días A partir de eso También Hay varias pastillas Combinadas Como lo que es En base De 21 pastillas De 22 Y de 28 pastillas Esto Esto Únicamente Se puede iniciar Sin que tenga El periodo De menstruación Entonces A partir de eso No puede Esta mujer No está embarazada Debido a que Ella presenta Protección Anticonceptiva Y que Los primeros Siete días Del uso De este método Se puede comprimir Todos estos días Entonces A partir de eso Jóvenes Cómo se toman Estas pastillas O estas píldoras Se toman A partir Desde que Ella ha dejado De menstruar El día del mes Que ha dejado De menstruar Y solo se toman Los 28 días Que Sería Para que Después nos vean Sería la regulación Del siguiente Próximo periodo Meustral Entonces Siempre es Que una semana Que le viene El periodo Meustral Cuando se suspende El ciclo Meustral Entonces Empiezan a tomarse Lo que es La pastilla Anticonceptiva Que muy mente Se llaman Las píldoras Y que tiene Entre lo que es 21 a 28 pastillas Mensual Bien Vamos bien hasta ahí Chicos Ok Anticonceptivos Combinados E inyectables Bueno Aquí Cómo invitan En el embarazo Este mecanismo Jóvenes Son inyecciones Que contienen Estrógeno Y progesterona Y que evitan El embarazo De un mecanismo Inyectado Que es similar A los Anticonceptivos Orales Solo que Estos combinados Inyectables Son mensuales O sea Son una inyección Por mes Y después Viene Tres inyecciones Perdón Viene Una inyección Cada tres meses Cada seis meses Pero en qué va a consistir Estos Como un margen Como un margen De siete días Antes Después De la fecha Prevista De su periodo Meustral A partir de esto El sangrado Jóvenes Estas Inyecciones Presentan Un sangrado Alrededor De quince días Después de la Administración De la inyección Si es eficaz Se puede embarazar Una de cada Mil mujeres Si usan Esta inyección Correctamente Durante un año Sin embargo El uso habitual Del tres por ciento De las mujeres Pueden quedar Embarazadas En el primer Año De su uso A partir de eso Si ustedes me preguntan Profe Y esta inyección ¿Qué ocasiona? ¿Cuál es su desventaja? Una de las desventajas Que tienen La que es Los anticonceptivos Inyectables Es que Muchas veces Producen La infertibilidad En las mujeres O sea Que el uso Prolongado De esta inyección También puede Ingerir O proporcionar Lo que es Infertibilidad En la mujer Y ya cuando Desea un embarazo Ya no Ya no lo puede Tener O tiene Complicaciones De quedar embarazada Por mucho Sobredosis De inyección ¿Bien? ¿Vamos bien a salir Chicos? Sí Ok Bien A partir de esto Tenemos El anillo vaginal Combinado Ya el anillo vaginal Es un plástico Si ustedes se fijan Es circular Y que contiene Acetato de venil Etileno ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser flexible O sea No es duro Sino que es flexible Y que a partir de eso Mide aproximadamente 54 milímetros De diámetro Y 44 Y 4 milímetros De espesor Contiene hormonas Como son los Etogetrel Que eso ¿Qué quiere decir? Que tiene Las dos Hormonas Estrógeno Y progesterona Y que el anillo Puede liberar Este estrógeno Y que a partir De eso Puede facilitar Lo que es La identificación Del anillo Combinado ¿Pero qué sucede Con esto? Muchas veces Este tipo De anillo vaginal El mecanismo Para evitar El embarazo Es similar A los Anticonceptivos Orales Combinados Entonces Tienen la misma Reacción Únicamente Que este Jóvenes Se entabla En lo que es Por mes Entonces A partir de eso Si es buena Alternativa El anillo vaginal No es muy buena Alternativa A partir de eso ¿Cómo se usa El anillo vaginal? Bueno El anillo vaginal Jóvenes Está diseñado Como un ciclo Se usa Su uso Es de Tres Con tres Semanas De uso Continuo Entonces A partir de eso Su periodo En una semana Antes de que le venga El periodo Tiene que retirarse El anillo Y a partir de eso Puede ser Insertado O retirado Fácilmente Por la propia mujer Pero ¿Qué sucede Con lo que es Si insertamos El anillo En la vagina? Entonces Entre los días Del ciclo menstrual Que dura Entre los Uno a siete días Que sería Una semana Completa Entonces Ya el primer día Del ciclo Entonces La mujer Empieza a menstruar Se utiliza Tres veces consecutivas Y se retira Al veintidós Día de su ciclo Después de estar Una semana Sin usar El anillo A partir de uso De eso Si es eficaz El anillo vaginal Pues uno De un por ciento De mujeres Se embaraza Sin embargo El uso habitual Se estima Que de seis A ocho por ciento De mujeres Pueden embarazarse En el primer año De utilizar El anillo vaginal Ahora bien Criterios médicos Legibles Bueno Aquí dentro De los criterios Médicos jóvenes Crea la ventaja Que esa mujer Tiene que estar Bien De su De lo que es Su sistema Reproductor masculino De su ovulación De sus hormonas Y aparte de eso Una mujer Que va a utilizar Este anillo vaginal Tiene que tener Bastante cuidado Con lo que son Las infecciones De transmisión sexual A partir de eso Tener una buena higiene No tener hipertensión No padecer De lo que es Estreñimiento Infecciones urinarias Entre otras A partir de eso Tenemos los Paches Trasdérmicos Combinados Ya aquí ¿Qué es un panche? Bueno El panche Es un sistema Anticonceptivo Trasdérmico Que contiene Norestrostromin ¿Qué quiere decir eso? Bueno Tiene parte De los que son Las hormonas De los hidrógenos Progesteronas Y que a partir De eso Va a facilitar La identificación Del panche Transdérmico Ahora bien ¿Cómo evita El mecanismo De este panche? Bueno El mecanismo De acción Del panche Transdérmico Combinado Es asimilar Que al menos Un anticonceptivo Orales Combinados Puede detener Lo que es El impedimento De la ovulación Ahora bien Estos parches Jóvenes Se usan Al igual Que el anillo Vaginal Tres veces Por semana Durante Tres semanas Perdón Cambiándolos Una vez Por semana A partir De esto El panche Se coloca El primer día De la menstruación O sea Del primer día De su ciclo Meustral Y el segundo Panche Se coloca El día Ocho Del día Meustral Ese día Se retira El panche Y él Se coloca El tercer Panche Para que quede Los 15 días A partir De eso Se retira El segundo Y se coloca El tercero Que va a ser El día 22 De su ciclo Para que El día 7 Que es el momento De la ovulación Del ciclo Meustral Este sin Panche Entonces A partir de eso Independientemente Ya si Si esté ovulando O mostrando O no Siempre se puede Poner el panche Entonces ¿Cuál es la eficacia Con respecto Al panche? Bueno Que uno De El 1% De las mujeres De 100 Pueden quedar Embarazadas Pero habitualmente También se estimula Al igual que El anillo vaginal Que entre 6 A un 8% De las mujeres Puede quedar embarazadas En el primer año De su uso Ahora bien La pregunta Del mío ¿A qué edad Se pueden utilizar Estos métodos Anticonceptivos? Bueno Pues déjenme decirle Que esos métodos Anticonceptivos Únicamente Se pueden usar A una etapa adulta O sea Desde los 25 años En adelante Y si esa persona Tiene Una actividad Reproductiva Una actividad Sexual Entonces Entonces a partir De eso Si es recomendado Para jóvenes De 14 años 13, 15, 16 17, 18 No Empieza A una edad De 25 años En adelante Cuando el cuerpo De la mujer Ya a los 25 años Se considera Como una etapa Madura Entonces A partir De esos jóvenes Es el uso De estos métodos Anticonceptivos Ahora bien Hay anticonceptivos Hormonales De progestenos Que vienen siendo Pastillas Que ya aquí El único uso De esas Es que Tienen solo Hormonas De la progesterona Son comprimidos Que contienen Una sola hormona Y a partir De eso Hay varios mercados Que venden Este tipo De pastillas Por ejemplo La pueden encontrar Como Levonorgentrel Linestrenol Lo que es Desogestrel Y Noretrindona Entonces A partir de eso Hay varios compuestos Médicos En los cuales Se puede Se puede comprar Este tipo De pastillas Su presentación Es de 28 A 35 Pastillas Comprimidas Y de acuerdo A su ciclo Meustral Entonces A partir de eso ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo evita el embarazo? Bueno A partir de que empieza Su ciclo Son onovulatorios ¿Qué quiere decir? Que es la acción Que consiste El espesamiento Del moco cervical O sea Que cuando una persona Está tomando Este tipo de pastillas De prostegerona Su moco cervical Es bastante grueso Y eso va a impedir Que el espermatozoide Pueda llegar Al óvulo Entonces A partir de eso Impide lo que es El panso A través de lo que es La vagina del útero Por lo que es La frecuencia Del moco cervical A partir de eso ¿Cómo se utilizan Estas pastillas? Bueno Es recomendable Únicamente Por médico Y que Son utilizadas Durante lo que es La lactancia Aunque pueda Usarse Cuando la mujer No esté amamantando Si la mujer Está en una Menorrea De lactancia Que vamos a ver Que es la menorrea De lactancia Entonces se descarta Utilizar este tipo De medicamento Porque puede Contraer Otro tipo De reacción Entonces A partir de eso Si la mujer Está menstruando Debe tomar El primer Comprimido En el primer Y quinto día Del ciclo menstrual Y después El uso continuo Sin el intervalo De los envases Hasta utilizar La protección Anticonceptiva Ahora bien Si ustedes se fijan Jóvenes 200 mujeres Que están amamentando Pueden quedar embarazadas Si utilizan Este tipo De medicamento Y Incluso En un año Cuando la mujer No está lactando Entonces Se estima Entre un 6 A un 8% De mujeres Que pueden quedar Embarazadas En el primer año De su uso Típico Ahora bien A partir de eso Si nos ponemos Con todos estos métodos Que nosotros Hemos visto Son de ayuda Para infecciones De transmisión sexual Si ustedes se fijan No Ninguno de estos métodos Que nosotros Hemos visto Nos ayudan Para O ayudan Para cuidar Lo que es Infecciones De transmisión sexual Todas tienen que ver Con el sistema Reproductor Femenino Pero ninguna La va a proteger De lo que es Las infecciones De transmisión sexual A partir de eso Tenemos Inyecciones Inyectables Como lo que son Prodecho De estrógenos Y La acción De esta progestión Es inhibir La ovulación Para que pueda llegar Lo que es El espermatozoide Entonces ¿Qué hace? Altera Lo que es El moco cervical Donde crea Una capa Bastante gruesa E impide El paso Del espermatozoide A lo que es El útero A partir de eso Tenemos los Anticonceptivos hormonales De emergencia Ahora bien Antes de que Empecemos nosotros Con lo que es Sigamos con el tema Y con Son las pastillas Gracias a Alexis Y Jonathan Por encender Sus cámaras Hasta ahorita Ya rato Los estoy viendo Que me tenían Apagadas las cámaras Bien A partir de eso Jóvenes Déjenme decirles Algo importante Y quiero que ustedes Me lo Dígame Alexis Alexis También 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 Para La cámara Listo A mí También También Profe Ok Bien Entonces A partir de eso Jóvenes Me gustaría Que habláramos Un poquito Porque la verdad Creo que no nos va a dar Tiempo de ver Toda la Diapositiva Así que Vayan avanzando En lo que van copiando Vayan avanzando Bien ¿Qué creen Ustedes? O vamos a ver En Honduras Hemos entrado A una crítica Sobre el uso De las píldoras Anticonceptivas Que se conocen Como la PAE O sea PAE PAE Entonces A partir de eso ¿Qué ustedes Han escuchado Con esa Paciencia Anticonceptiva? ¿Por qué no la quieren Legalizar en Honduras? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué dicen Que eso puede Que aborte Al niño? Bien No, por eso Nos vamos a Salir Y a sacar De la ignorancia Que tenemos Con respecto A esa píldora Bien Por eso Quiero que ustedes Me platiquen Un poquito ¿Cómo conocen Ustedes? ¿O qué creen Realmente Que es O qué nos Han hecho Creer Con respecto A este Método Anticonceptivo? Que son Que pueden Traer Infecciones Bien ¿Alguien más? Ajá Jóvenes ¿Alguien más? Ajá Que la mujer Puede Quedar Estel Que la mujer Puede quedar Estel Ok Vamos a ver ¿Alguien más Tiene otra Opinión Diferente? Profe Que no puede Ser efectivo Profe Que no puede Ser efectivo Ajá ¿Quién más? Elizabeth Enciéndame La cámara Elizabeth Debe estar Tocando Tocando La cámara Únicamente Tiene que Tocar Solo Los Lápices Para Copiar Bien Ok Cuando nosotros Hablamos Jóvenes Anticonceptivos Hormonales De emergencia Son Comúnmente Llamadas Las pastillas De emergencia La PAE ¿Qué son? ¿Qué significa La PAE? Bueno Son píldoras Anticonceptivas De emergencia A partir De eso Se usan En dosis Especiales Para prevenir El embarazo No planeado No deseado Y después De una relación Sexual Sin protección Anticonceptiva También se le conoce Como la píldora Del día después Ahora bien Si ustedes se fijan Ha entrado En un conflicto Ahorita Controversia Que hay países Que si la legalizaron Y hay otros países Que no la han legalizado Y que ha entrado En controversia Con religión Congreso nacional ¿Qué es lo que opinan Los doctores? En un ambrio Esto Es un tema Bastante Congrencial Por decirlo así Bien Si ustedes se fijan ¿Qué es lo que hace Esta pastilla Anticonceptiva? Es evitar El embarazo O sea Que la fecundación Del óvulo No se pueda dar En el útero Ahora bien La PAE No altera El endometrio No impide La implementación Ni interrupción De un embarazo Únicamente La PAE Jóvenes Sirve como Detener La Detener El óvulo Para que no sea Fecundado Por medio De lo que es El espermatozoite Estas pastillas No son Abortivas Únicamente No las quieren Contraindicar ¿Por qué? Porque Vivimos En un mundo Asociado Totalmente Descoordinado Por decirlo así ¿Por qué no lo quieren Legalizar en Honduras? Porque hay Un montón De jóvenes Que a temprana edad Se están sometiendo A relaciones Sexuales O sea Sin debida Protección Entonces ¿Qué sucede? Sucede En el ámbito De que Estas jovencitas Si usan Estas pastillas A temprana edad Puede quedar Infértil Totalmente ¿Por qué? Porque su sistema Reproductor Está en una etapa De crecimiento Y estas píldoras Son demasiado Fuertes Entonces A partir de eso Jóvenes No es recomendable Que Que Muchachitas Estén comprando Este tipo De píldoras Porque Ellas ya desean Experimentar Un acto Sexual No Por ejemplo Incluso Lo que sucede Con estos tipos De píldoras Cuando las jovencitas Lo Empiezan A A meterse Este tipo De píldoras Lo que hacen Incluso Es hasta Adelantar El proceso De cáncer Ovarísticos En su útero Entonces A partir de eso Por eso Es que no se Recomienda Como les digo Esto es un amplio Tema Con respecto A estas pastillas Anticonceptivas Porque La gente Cree que son abortivas No son abortivas Únicamente Que le damos El uso Inapropiado A estas pastillas Anticonceptivas Entonces ¿Qué sucede? Sucede Que las jovencitas Esto de las píldoras Anticonceptivas Es un mercado Negro Que usted lo puede Encontrar en el mercado Donde venden pastillas Se lo venden Como pan comido En las farmacias Sin importarle La edad Entonces a partir De esos jóvenes Por eso Es que el gobierno No El gobierno No quiere Dar la oportunidad No quiere Dar la oportunidad De De legalizar Esta Farmacia Lo que es esta pastilla Ahora bien Si me preguntan Profe Pero si es Ilegal ¿Por qué lo venden En farmacias? Mercado negro Entonces Aquí en Honduras No se respeta La legalidad De las cosas Entonces Por eso Ha traído Bastantes controversias Con respecto A esta píldora Como les digo La píldora No es abortiva Únicamente Que le han dado Un sentido Muy diferente Al uso Individuo De esta píldora Únicamente Que para mi Bueno Para mi punto de vista Creo que estas píldoras Anticonceptivas Para poder detener El óvulo Que sea fecundado Por medio Que es el espermatozoide Considero Que deberían De implementarlas A las muchachas Que han vivido O han tenido Afectaciones Por medio De lo que es Una violación Porque muchas veces Producto de una violación Hay jovencitas Que quedan embarazadas Entonces considero Que hubiera sido Legal Pero únicamente Para el uso Y contradicciones Médicas De una muchacha O una mujer Que ha sido Producto de una violación Entonces A partir de eso Como les digo Entabla bastantes cosas Se metió Religión Se metió Tanto como La religión católica La religión evangélica Médicos Congresistas Diputados Que no la quieren Legalizar Pero muchas veces Ellos no se fijan Que hay un mundo De mercado negro Donde se vende Este tipo De métodos Anticonceptivos Y como les digo También falta De desinformación Porque las píldoras Anticonceptivas De emergencia No es abortiva Únicamente Se le llama Píldora del día Después Porque que es lo que hace Que el espermatozoide Llegue a ser fecundado En el óvulo O que el óvulo Llegue a ser fecundado Bien Preguntas hasta aquí Chicos Me parece que Giancarlos Me levantó la mano Giancarlos Dígame Tenía alguna pregunta Con respecto A lo que estaba explicando No Pregunte Vamos Giancarlos Se me fue Lo que iba a decir Giancarlos Y su camisa Del colegio Giancarlos Ah Es que ayer La lavé Profe Y la tengo Mojada Pero yo no tengo Ningún reporte Por parte de dirección Giancarlos No profe Es que no le dije Al director No Giancarlos Pero eso ya es Como una ficha Porque usted Tiene que tener La camisa Tiene que mandar La excusa De dirección Porque no puede Estar sin camisa Del colegio Bien Ok Vamos a ver Gian Profe Voy a ir al baño No Gian Angie Todo el tiempo Siempre lo mismo En mi clase Angie Pero yo le quería Preguntar Que ¿Cuál es la palabra Transdémico? ¿El qué? Que qué son Los transdémicos Transdénicos No son Transdénicos No Transdénicos Ah ok Los transdénicos Tienen Sí Eso tiene que ver Más que todo Con las hormonas Tanto como los Estrógenos Y la progesterona Entonces Transdénicos Quiere decir Que están incorporadas Las dos hormonas Tanto como los Estrógenos Y la progesterona En una En una dosis Bien ¿Alguien más? Jonathan Profes Quiere que Yo le tenía Una pregunta De la pastilla Que pasó Profe Ajá De la pastilla Que pasó Ajá Diga Profe Si Por No Profe Yo le iba a preguntar Se supone Se supone Que aquí Está prohibida Y cómo Cómo la transportan Esa pastilla Si está prohibida Por el gobierno Y todo eso Cómo la transportan Al mercado negro Mercado negro Quiere decir Que venden Bajo a bajo O sea O sea Que ellos En su producto La mandan A pedir En otros Países Y se las Mandan Sin necesidad Que se den Cuenta Es como Cuando Juan Orlando Mete la droga A Honduras Y sin darnos Cuenta Así Así sucede Con el mercado Negro Bien Más preguntas Miguel Van a decir Que profesora Esta Van a decir Bien Vamos a ver Miguel Bueno Tengo una pregunta Ajá Es que fíjese Que Eh Cómo le digo Que cuando yo Cuando usted Empezó A compartir Las Las diapositivas A partir de ahí Pues Pues yo Como que me estaba Fallando El internet Y no sabía Si teníamos que copiar Todo eso O solamente Tienen que tomar Notas Como yo les dije No es que van a copiarlo Todo Sino que tienen que tomar Notas Y irse fijando En la información Que les está pidiendo Las preguntas Del libro de texto Entonces Conforme voy pasando Y yo La diapositiva Usted va tomando Notas en su cuaderno Y después Esa información La va a transcribir En lo que es El libro de texto Página 16 Y 117 Bien Bueno Un poquito Ok Voy a pasar lista Permítanme Antes de que entremos En controversia Nuevamente Déjenme pasar lista Bien Vamos a ver Ángeles Angie Presente Arianna Presente Arianna Giselle Presente Ashley Presente Elizabeth Presente Ruth Jennifer Zoe Abel Presente Alexis Fabricio Ian Ian Se nos fue Ian No aguanto Vamos a ver Jan Giancarlos Presente Jonathan Presente Miguel Oscar Presente Owen Owen Saca una camisa Sí Ya se la vi Steven Presente Grecia Luis Andrea Rivera Presente ¿Dónde está Andrea? Ah ya la vi Andrea Listo Ajá Vamos a ver Jonathan Tenía otra Pregunta Jonathan Dígame Profe Puede compartir La diapositiva Uno y dos Que ya me había salido Cuando usted estaba Explicando Ok La diapositiva La voy a poner En el espacio Donde va a decir Laboratorio De Ciencias Naturales Pero igual Como no terminamos De ver Todo lo que es Los métodos Anticonceptivos Y no se los termine De explicar Todos Entonces vamos a Continuar con esta Actividad El día de mañana ¿Les parece? Sí Profe Ok Listo La actividad De este laboratorio Tiene un total De 15% Así que por favor No vayan a perder La asistencia ¿Bien? Ok Jóvenes Entonces Si Dios lo permite Nos vemos el día De mañana Y Nos quedaríamos Por hoy Hasta aquí Solamente ¿Qué me dijo Jonathan? La diapositiva La voy a poner Incluso en el Classroom Para que les pueda ayudar ¿Sí? Sí Ok Más preguntas Con respecto A lo que acabamos De ver Chicos Preguntas Ustedes no son Como Ustedes no son Como Eugenio Derbez Que Eugenio Derbez Dice Pregúntenle Carnal Ustedes no Ustedes no son Igual que él Así que yo les digo Pregunten Alumnos Si no Pregunta Ok Bien Chicos Diga Jean Carlos Tiene que mover La panza También Para Como Ahora Eugenio Dorme Ah No Ahí ya No Ok Chicos Entonces Nos vemos Cuídense Bye Bye